hola miren estos estos espejos los tenía ahí guardados y los voy a poner aquí en mi cuarto pero como los tenía allá afuera miren están todos sucios los voy a ahorita los voy a lavar y ya los voy a limpiar con con este papel periódico no es con lo que se se limpian los espejos y 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 Gracias por ver el video. Bueno y miren ya que terminé de hacer pues unas cosas que estaba haciendo aquí. Me voy a poner a desayunar para irme. No hayaba que hacerme pero me voy a hacer estos huevos. Me voy a hacer poquito porque no tengo tanta hambre. Me voy a poner a desayunar para irme. Me voy a poner a desayunar. Me voy a poner a desayunar para irme. Me voy a poner a desayunar.